Si tienen alguna fiebre o algún problema respiratorio, serán testeados para ver si han sido contagiados. En este momento hay solo un número pequeño de personas que ha sido contagiada. Creemos que esta estrategia nos permitirá contener el brote. Y con los pacientes de Estados Unidos que tienen este nuevo virus y sus contactos cercanos, estarán vigilados. Hacer una filtración de los viajeros y verificación de su estado, primero en cinco aeropuertos y ahora en 20. Pedimos que se evite el viaje innecesario a Estados Unidos. Hay muchos problemas respiratorios en nuestra nación y también es la época de la gripe. Por favor, cúbranse la boca cuando tosan y estén en casa para mayor seguridad. En ese contexto, el director del Centro de Control de Enfermedades pidió a la ciudadanía no alarmarse, pero dijo que se deben acatar las medidas preventivas, ya que la situación podría agravarse en las próximas semanas.